¡Buenas! No sé en qué video estoy, pero hemos llegado al balneario La Toma en Villa Soto, Córdoba. ¿Sí? Ayer hicimos aproximadamente unos 70 kilómetros desde el vado, ahí en San Marcos, desde el vado de López. Llegamos, hicimos un reconocimiento de terreno espectacular. El río Ábalos, esta zona, ese sería el final de La Toma, el balneario, hermosa. Y hay otros lugares también muy lindos más arriba. Hay un desafío aquí. Nos dijeron que hay un mirador muy lindo para ese lado, estás de atrás. Anoche se vi una tormenta que no pudimos ver mucho, pero tiene una cruz iluminada. Así que es la intención ir. Vamos a ver si nos da el físico para poder ir. Villa Soto es una ciudad, ¿sí? Grandecita. Y esto está a unos 4 kilómetros. Un camino espectacular, tranquilo. De día hay mucha gente, porque bueno, está la ciudad cerca y el río es muy lindo. Hay mucha gente y a la noche se queda todo muy calmo, muy, muy, muy calmo. Hay una proveeduría y después más arriba, que es donde estamos parando nosotros enfrente, nosotros estamos parando enfrente al camping. Que también el hombre tiene milanesa, sándwich de milanesa, tiene papa frita, un montón de cosas. Así que se pueden venir y acá disfrutar una buena comida, una buena bebida. Pero bueno, es un poco esto. Mañana creo, porque por la noche el Andrea no se anima, vamos a estar yendo al mirador. Pero ahora, capa, dron, mostrame un poco con tu dron. Imágenes del dron. Vamos, arriba, arriba. Vamos, 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 arriba. Deportes Extremos en Viajando en Coco Deportes Extremos en Viajando en Coco Deportes Extremos en Viajando en Coco A ver si puedes ver ahí un poquito Allá lo tenemos al Coco Está la acequia que recorre todo el bañario de la toma Según me dijeron hace un rato Por este camino Vamos a ir A donde comienza esta acequia Así que vamos a ver si es cierto Dijeron 10 minutos Vamos a ver también Cosita Cómo venimos con el equilibrio En Fila India Bueno Tuvimos un breve inconveniente Una pasadita ahí Que no podíamos con los perros Bueno amanecemos nuevamente aquí en el bañario La toma Vamos a ver si podemos llegar Hasta donde nace Esta vertiente Donde nace la vertiente Que se convierte Que canalizan para los riegos Ayer no pudimos Ayer no pudimos Por los perros Hoy salimos sin perros De cerquita Así que vamos a ver De qué se trata esto Vamos a descubrir Igual ayer anduve con el drone Ya por lo menos Algo Pude ver Este no era el sector Pero una cosa fue así Fue la que ayer No se interrumpió seguir Porque por ahí no pueden soltar los perros Tienen como unos 80 centímetros Y aquí está profundo Y se me iba a complicar Y se iba a complicar Y después tenemos unas partes Estuvimos viendo ahí Que la piedra como que se mete Y también hubiese sido complicado Con estar Pero bueno Acá estamos nosotros Avanzamos A ver Que queda un pasadillo Chiquitito Más Más Hay que contar La gente Que viene por acá también Entonces Creo que estuvo Acertada la decisión De ayer De volvernos No, qué lindo Este es un río Que tiene Por lo que se ve Mucha arena Por lo tanto Hay muchas playas Muchos lugares Bajitos Donde uno puede venir Con los chicos Está muy bonito Se voy a mostrar acá Mirate Trajimos acá Padrón Entonces Estoy viendo Equipaje Me voy a tener que comprar Alguna mochilita Chiquito O algo Un bolsito Creo que hay En el taller De las artes Porque No ocupan mucho Pero ando Sin bolsillo Ando sin nada Entonces Ahora ando Sin trípode Está muy bueno Como Como caminata En esta zona Pintores Muy lindos Sí, sí Le sumo Un puntito No hay ningún cartel Ayer porque nos dijeron De este lugar Y bueno Lo estamos descubriendo juntos Pero no hay ningún cartel Que diga nada Entonces la gente No se entera Esas son las compuertas Por donde dejan Van desviando El agua Acá había sido Estaba complicadísimo Con los perros Acá no sé A ver Por donde vamos No Imposible Con los perros Menos mal Así que ya sabés Tete Si venís con el perro Por acá no cruces ¿Qué es el migo? Brilloso Tiene el migo ¿Te imaginas la rosita Acá con tres patas? Qué complicado Ajá me faltó uno acá venía linda bueno, ven el río viene por ahí sigue y en esta zona es donde las desvían para convertirla en la acequia para convertirla en la acequia no, ¿cómo se llama? el canal este es una acequia en la acequia ¿viste? por eso te decís fue hay como un poquito de tormenta por ese lado pero vamos a ver vamos, vamos, vamos a ver ¿qué hace acá? vamos a filmar un poquito ahora que estoy más cerca ayer estábamos a unos 400 metros de acá casi 500 arriba arriba a ¡Suscríbete! 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 Está medio sucio acá no sé por qué tiene ahí una mancha en el celular se ve una mugre bueno, justo en esta cámara no, debe ser el coso de de... del dron bueno, nos pegamos un bañito ah, tete ahora nos vamos fresquito aquí está, mirá ahí y arriba de los cubanitos esos me ha pegado un porrazo me voy porque la trea ya arrancó está media con poca paciencia hoy me voy nos vemos en el colectivo y ya estamos llegando mirá, tenemos el coco donde lo dejamos a ver si lo alcanzas a ver ahí el río está ahí al costadito viene y... acá tenemos la acequia ahí está veniendo una tormenta se acaba el sol se acaba el sol bueno, vamos a acomodarnos vamos a acomodarnos para recibir la primer tormenta del día de todo... de esta para recibir la primer tormenta del día desde que salimos ahora llovía de noche bueno, vamos a acomodar el rancho bueno, saliendo del balneario la toma en Villa Soto Villa de Soto nos quedó pendiente la cruz que hoy se podría haber hecho porque el río bajó pero las condiciones climáticas no lo hubiesen permitido seguramente nos fuimos en la escuela por la escuela que se ha hecho el el Gracias.